hola bienvenidos a mi canal la vida suculenta amigos en este vídeo si no quería desaprovechar la oportunidad que ustedes vieran que esta plantita si la compré y me ha venido con un bicho si no es cochinilla es un bicho negro no sé si ustedes lo puedan apreciar aquí ya es un bichito negrito que está por ahí rondeando lo que es la espiga sí y este este bichito lo voy a combatir con alcohol ya y este para ver qué pasa para ver qué pasa porque ustedes saben que bueno le tengo mucha fe al alcohol yo sí y este tampoco tengo un cotonete pero voy a improvisar porque no quería dejar pasar por alto y poderles enseñar ya entonces aquí este este puse lo que es un pedacito de algodón en un pincel y lo que voy a hacer es este colocarle el alcohol ya y la vamos a proceder a limpiar a sacarle lo que es el el bicho si delicadamente acuérdense que cuando el bicho está como en las herraduras siempre tienen que utilizar algún cotonete para poderle sacar sí y despacio miren aquí tienen la espiguita de la de lo que va a ser la flor de la planta sí y yo miren aquí aquí esta vez ya entonces ahí le vamos a sacar con cuidado sin lastimarla y la vamos a dejar también en un lugar este en un lugar este donde no le vaya a dar el sol tampoco porque recuerden que ahí la puedo quemar ya miren aquí en mis manos en mi dedo aquí salió este es el bicho ya entonces este bicho no sé el nombre relativamente pero ya lo voy a buscar para ver qué bicho es y este vamos a ver qué tal nos funciona con lo que es el alcohol ya entonces amigos yo me quedo haciendo esto sí y este si de pronto tienen ustedes este bicho combátalo con alcohol esta plaga sí antes que se propague más porque yo la he estado revisando y aparentemente esta solamente tiene la espiguita ya entonces como no quiero que se apague ni que me contamine otras plantas sí entonces la separo le hago el tratamiento y vamos a ver cómo va evolucionando ya este yo me quedo aquí realizando el tratamiento y cualquier cosita otro vídeo les estoy enseñando para ver cómo va porque miren yo la compré y si ustedes también pueden ver aquí tienen como unas quemaduras si ven quizás cuando le hacían el riego le regaban las hojitas y les daba el sol directo y ahí las quemaba ya entonces esta la vamos a cuidar súper bien ya entonces amigos suscríbanse denle like y cualquier sugerencia bienvenido sea gracias